Me da la cabeza en mi pierna. Antes de que el Lamello Ball se convirtiera en el primer jugador de baloncesto de 16 años con sus tenis de marca, su propia línea de ropa y condujera un Lambo. Nunca ha habido un jugador de baloncesto de preparatoria que atrajera tanta atención como Lamello Ball. Es el jugador de baloncesto de preparatoria más famoso que haya existido con sus zapatos de firma deportiva, un reality show en Facebook, un padre que da pláticas y un hermano jugando en la NBA. Ha habido muchas razones para justificar las exageraciones que rodean al hermano menor de Ball y el niño ha crecido ante nuestros ojos y ahora mide más de 2 metros. De hecho ha publicado fotos en Instagram donde su cabeza está tocando el techo. Lamello no será elegible para el draft hasta el 2020 pero ya está haciendo grandes cosas tanto en Estados Unidos como de manera internacional. El niño es el jugador más joven en firmar un contrato profesional de baloncesto. Así es que creo que es justo que echemos un vistazo a cómo logró todo esto. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de la Mellow Ball antes de la fama. Muchos de ustedes me estaban pidiendo que hablara de esta promesa del baloncesto y por fin aquí está el video. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y pues síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. La Mellow LaFrance Ball nació el 22 de agosto de 2001 en Chino Hills, California. Tener un nombre de pila que comience con la letra L parece ser una tradición familiar. Su padre LaBar creció con cuatro hermanos llamados LaFrance, Lavelle, Lorenzo y LaShawn. Por lo que si creen que LaMellow es un nombre raro creo que es porque se estaban quedando sin ideas de nombres que empezaran con la letra L. Su madre Tina también era una jugadora de baloncesto y cuando LaBar la vio en Cold State fue amor a primera vista. Amo las historias de amor a primera vista, nunca me ha pasado algo así y así es que creo que es por eso que se me hacen tan románticas. De acuerdo con un artículo de undefeated.com, de todos sus hijos LaBar fue más duro con LaMellow, también considera que es el que más se parece a él. LaBar le dio a LaMellow su propia habitación, era el dormitorio más cercano al suyo y al de Tina y la regla era que él tenía que mantenerlo limpio, tenía que mantenerse al día con sus hermanos mayores, también le dijeron que no podía llorar, que no dijera nada cuando no se le pedía y en lo que se refiere al entrenamiento para ir al baño, le dijo a su hijo que se entrenara a ir al baño el solito. La carrera profesional deportiva de LaBar Ball no terminó exactamente donde lo hubiera querido, pero tuvo una segunda oportunidad con sus hijos. Cuando LaMellow estaba en preescolar, LaBar calculó la diferencia de edad entre los hermanos, que era de un año de descanso, se iban a jugar juntos en la preparatoria, así es que por esa razón LaMellow comenzó el primer grado un año antes. Cuando LaMellow cumplió 4 años, lo llevó a la cancha y empezó su entrenamiento. Él entrenó al trío, siempre haciéndolos jugar contra niños mucho más grandes. También los inscribió a Fútbol Bandera o Tochito Bandera cuando tenían 7 y 8 años, y LaMellow tenía 5. El baloncesto lo era todo para los hermanos Ball al crecer. Cuando no jugaban en el patio trasero, coleccionaban cartas, veían juegos y algunos de los jugadores favoritos de LaMellow eran LeBron, Steph Curry y su favorito de todos los tiempos, Kevin Durant. LaMellow jugó para varios clubes de aficionados a lo largo de su infancia, siempre entrenado por su padre. Para la preparatoria, asistió a Chino Hills en California y comenzó a jugar basquetbol de manera un poco más seria bajo la supervisión del entrenador Steve Bake. A menudo jugaba contra niños mucho más grandes que él, pero la práctica con sus hermanos lo había preparado para esto, y rápidamente se convirtió en el máximo anotador. Fue seleccionado para el equipo de la escuela y jugó contra John Muir High School el 16 de junio de 2015. Ahí impresionó a sus mentores y al público en general al anotar 27 puntos en su juego debut. En su próximo partido anotó 20 puntos consistentes contra Sentinel High School. Ese mismo año anotó otros 20 puntos contra San Bernardino High School y otra táctica familiar interesante era que la bar no permitía que sus hijos se sintieran bien con sus logros y nunca tuvieron un lugar para sus trofeos porque no les dejaba coleccionarlos. Es más, ni siquiera los dejaba tenerlos. La razón era que la bar quería que sus hijos se sintieran bien al ganar, pero quería que esa sensación fuera vista como algo normal en sus vidas que no necesitaba de una recompensa. Pronto, su talento comenzó a llamar la atención de colegios y universidades que querían reclutarlo en el futuro. UCLA buscó y aseguró un compromiso verbal de Lamello donde se comprometía a jugar para ellos en un futuro. Y este compromiso lo hicieron cuando Lamello solo tenía 13 años. El equipo de Chino Hills de Lamello y sus hermanos fue apodado Huskies por otros equipos debido a su estilo de jugar juntos como Huskies. En marzo de 2016 Lamello puso en primer lugar a su equipo al sumar 26 puntos para obtener la victoria sobre la escuela Sierra Canyon y ganar el campeonato de la División Sur de la Federación Interescolar de California, CIF. El mismo mes Chino Hills se convirtió en el equipo de clasificación número uno en los Estados Unidos y finalmente se clasificó para un campeonato estatal. Lamello anotó 14 puntos para llevar a su equipo a la victoria en la final de campeonato estatal de baloncesto masculino CIF 2016 contra De La Salle High School en un resultado de 70-50. Lamello fue nombrado freshman del año por MaxPreps.com y encontró su lugar en el codiciado MaxPreps Boys Basketball Freshman All American First Team y fue este tiro el que hizo que todos notaran el talento del joven. Incluso Steph Curry lo vio y habló de esto durante una conferencia de prensa. Les recuerdo que esto fue en 2016. Lamello anotó un récord de 92 puntos para impulsar a su equipo a otra aplastante victoria sobre los Osos High School. En 2017 Lavar no estuvo muy contento con el nuevo entrenador en jefe de Chino Hills, Dennis Latimore, y decidió sacar a su hijo del equipo. A partir de ahí Lamello comenzaría a jugar en el extranjero pasando su temporada junior en Lituania y parte de su último año en la gira internacional de JBA, donde jugó contra hombres que casi le doblaban la edad. También se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato de baloncesto profesional. Fue en Lituania, pero aún así fue un contrato profesional. Luego regresó a Estados Unidos y se unió al instituto Spire, una escuela preparatoria en Ohio, y hace poco hizo su debut en la Drew League. Lavar Bowl predice que su hijo menor será la selección general número uno en el draft de la NBA de 2020. Los expertos se preguntan si realmente será el número uno, pero de que el niño la va a hacer en grande y va a llegar así a este draft es un hecho. Además ya se ha hecho de un nombre y ¿cuántos niños conocen que tengan un Lambo? Siento que eso merece un video de la lujosa vida. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan de eso. También tiene una modelo de Instagram por novia llamada Ashley Albano y según lo que encontré en su Instagram también tiene un cachorro de Rottweiler llamado Deep. Sí o no, este hermoso el cachorro. En cuanto al resto de la historia pues supongo que tenemos que esperar y ver con qué más nos va a sorprender este chico a quien de verdad siento que le va a seguir yendo muy bien en el deporte del baloncesto y en un futuro no muy lejano siento que le va a ir todavía mejor. Esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto este video, ya saben que si les gusta o me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!